Tienes por ahí una función de este estilo, para calcular el dominio. ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Qué hago? ¿Por qué? No sé, no, tiene que saber por qué. Acierta porque sí y dice... ¿Eh? No. Ya te he dicho los dos métodos que hay. Y los problemas que puedes tener. ¿Qué problemas hay? ¿Cuál de los dos? O los dos, o ninguno. A ver, en una raíz cubica, entonces, ¿cuál es el problema? No tiene ningún problema. El denominador no puede ser cero. Entonces, me da igual a raíz, pero esto no puede ser cero. Lo igualo a cero y me queda. Entonces, el dominio es todo R, salvo el cero y el uno. Y ahora, hay otras funciones... De sacar factor común. Hay otras funciones...